Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor. Regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos. Tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya. Todo problema tiene solución, por difícil que sea. Hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Queridos hermanos, tengan todos ustedes el mejor de los tiempos. Reciban un cordial saludo de los integrantes de Secreto de Amor. Secreto de Amor es una organización espiritual al alcance de todos ustedes para dar solución inmediata a todos sus problemas. Sean problemas sentimentales, físicos, emocionales, de salud o demás. Usted es una persona que está cansada de buscar ayuda, de tocar puertas y de no encontrar la solución. Usted es una persona que juega y pierde, que enamora y fracasa. Tiene enemigos ocultos, enfermedades desconocidas. La finca, el negocio, el ganado, el almacén no le produce sino que le dan pérdidas. No sabe qué es lo que está pasando. Nosotros le damos la solución a su problema y le decimos el motivo de su mala suerte o de su fracaso. Para que usted salga adelante, hoy en día usted puede directamente visitarnos o con una sola llamada telefónica puede recibir la solución inmediata a sus problemas. Recuerden bien, mis queridos hermanos, que la persona que les habla en este momento es su amigo Sebastián Santeiros. Y el programa que ustedes están viendo no es un programa más, sino es el programa que cambiará su vida. Usted está perdiendo su hogar, está perdiendo su noviazgo, su relación, su pareja, por chismes, por envidia, por energías negativas, por brujerías o terceras personas. Muchas ocasiones las personas que vienen a nosotros, a nuestra casa consultorio, son personas que directamente, queridos hermanos, han destruido sus vidas y sus hogares, las mismas familias, los suegros, la suegra, el cuñado, la nuera, el yerno, con chismes, los mismos hijastros, meten cuentos a las parejas. Porque, mis queridos hermanos, tenemos que cuidarnos y protegernos nosotros mismos y ayudarnos hoy en día. Porque reina más la maldad que la propia caridad. Hasta el mismo Señor Jesucristo, en los días de su carne, sufrió la envidia, porque por envidia lo crucificaron, lo llevaron a una cruz.